A mí me gusta mucho el portugués de Portugal. Ya te conté que yo tuve una novia portuguesa cuatro años y tuve mucha relación con la comunidad portuguesa de Barcelona. Es que tú tienes cara de portugués un poquito. Sí, porque tengo como una tristeza. Sí. Tengo como una melancolía. Bueno, tienes ese ojo que te cae por los lados. No me cae por los lados el ojo, Andreu. No me cae por ningún lado el ojo. A lo mejor es la cara que me sube, pero no me cae el ojo. Haz una caidita. Tú de viejo vas a tener los ojos de un chino, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? Yo sé. Puedo ver la evolución en ti de tus ojos. Yo también la puedo ver en ti, ¿eh? Y a tiempo real. A tiempo real. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues nada, que me enseñaba... ¿Y qué? Durante aquella época yo en medio hablaba portugués. Lo que pasa es que lo olvidé. Y me enseñaban a decir tacos y palabras feas, sucias. Entonces yo las reproducía y entonces se reían todos mucho. Como enseñarle trucos a un perrete. Por ejemplo, decía... Estoy muy cansado. Voy para atrás y para frente como el pelo de la piroca. Ostras, ¿ves? ¿Lo has entendido o no? Voy para atrás y... No. Voy para atrás y para frente como el pelo de la piroca. Es feo, ¿verdad? Vale. Pues voy para arriba y para abajo como la piel de... Ya, ya, ya. Eso es... Eso me enseñaba mi suegra en aquella época. Que paz descanse, maravillosa. María Ducarmo se llamaba. Pero esa era tu inmersión en la... Entonces ella me decía... Alberto, Alberto, dí eso, dí eso. Dí esto, dí esto. Entonces yo iba y había un grupo y decía... ¿Qué tal está? Estoy cansado. Voy para atrás y para frente. Y todo... El niño...